bueno buen día gente como vamos está amaneciendo como ven atrás miren lo que es estoy en el río en punta lara estoy pasando el cartel primer cartel de la reserva acá nomás está la entrada de la reserva así que bueno es domingo yo no suelo pescar los domingos pero bueno vi que estaba lindo no había mucho viento y entonces me vino un ratito hay mucha gente hasta ahora acá al lado mío sacaron un bagre acá me encontré un suscriptor me dijo sacó tres bagres grandes y bueno acá al lado sacan recién una chiquitita tengo dos cañitas bien adentro una de 420 y una 360 con una con ruedero cebador y otra con power car mojarra viva el filet bueno todas las cosas que tenemos siempre esperemos sacar algo un ratito a la mañana para despuntar el vicio en el río más ancho del mundo señores gracias a todos como siempre le digo los que miran los que se suscriben gracias a todos bueno como ven el río muy tranquilo recién acá al lado mío los muchachos han sacado un pejarrey pero no pasa nada ni los vivo acá andan ahí en el piso y ahí ahí hay un vivo a ni ellos están pescando lo que si se ve movimiento cerca acá como es ese chico de sabalito mojarra no sé qué será y todo acá al lado estos chicos están ahí suscriptores estuvieron toda la noche y han sacado bagres ellos sí han sacado unos bagres y después se cortó todo bagres lindos me dijo que estuvieran sacando y después nada más nada más lo que digo siempre miren la mugre la mugre que dejan acá en el asiento toda la mugre que hay nunca voy a entender nunca voy a entender nunca voy a entender por qué dejan a mugre los pescadores y esto es gratis recuerden gente no todos somos sucios pero hay una buena cantidad de personas que que sí ahí están mostrando el pejarrey que sacaron hermoso bueno levanté todas las cañas le faltaba carnada mucho estaba comido así que capaz que haya algo con con nosotros ni que recordaba no esperaba crbble haríamos tendientes mojarra. What asked la banda we kept la línea de fondo tradicional por bolles de водa la. todo casi 50 centímetros impresionante vamos a esperar y a seguir intentando la esperanza no se pierde, gente mientras que haya una caña en el agua está muy bien está fresco, se está levantando el frío está muy fresco está como para, miren las manos le tiramos el agua para sacar la carnada está fresco, fresco está viniendo mucha gente por ser domingo, como les dije hay bastantes cañas en el agua pero nadie está sacando nada nada, nada, nada lo que me extraño es que las carnadas salieron mordidas faltaban mojarra y algunas están mordidas como en pleno verano cuando hay dientudos, mojarra no quiere asomar el sol las condiciones están pero como siempre les digo el pejarrey siempre 5 para el peso algo que encontré siempre hay que mirar hay que buscar, encontré un anzuelo ahí oxidado lo tiré a la basura acá encontré un mosquetón con esmerillón esperando el pique pero bueno, lo importante es estar acá al lado del agua pescando parece que hay como una tormenta dando vuelta bueno, acá estamos con unos suscriptores acá pescando, soy el papá de Juan Manuel y miren lo que sacó le movió la caña el tipo lo sacó de la boquita ahí grande te felicito gracias bueno amigos, estoy acá hoy está enojado el río miren, hay veces que salpica el agua y y está acá arriba lo que digo siempre miren miren la mugre los pescadores mugrientos mugrientos son y el tacho de basura está ahí miren toda la mugre son mugrientos es una picardía todo esto es gratis lugar gratis pero miren lo que es esto es una lástima el asiento que es para sentarse bueno pasado esto tengo esta cañita con una línea con bike clip un anzuelo solo buena carnava ahora les voy a mostrar como estoy encarnando tengo todo salado y salvo un filet de pejerrey fresco que está salado pero no está está salado de otra forma que después les voy a enseñar como se hace esto miren la consistencia que queda nada que ver a un filet salado después se lo voy a mostrar como se hace y como se conserva bueno como hay mucho viento y hay mucho oleaje la pluma que voy a usar como tiré allá esta que tiene agarre esta cuando uno tira se agarra y la línea que voy a usar es una con bike clip y un solo anzuelo buena carnava y vamos a tirar armo y les muestro señores las olas que pegan acá en el paredón llegan hasta hasta mi cara hasta mi cara cuando se tiene un ratito se viene al río como siempre digo si pescamos bien y si no estamos acá al lado del majestuoso tomando unos mate y disfrutando de la naturaleza no hay que tenerle miedo a ver que dice Matilde estás antes del transformador ahí pescamos bien el domingo pasado si si estoy acá en el en el asiento doble en la curvita hola Guille estoy haciendo una grabación con el para el video y saludándolos a ustedes también ¿qué haces Guille? ¿cómo va? no pica nada che ahí le ponemos otra le cortamos le cortamos la colita queda ahí y le pongo un pedacito de filé y todo esto bien atado ahí agarramos agarramos el hilo me limpio la mano hilo yo soy derecho ahí esta es mi forma hay montones de forma y atamos y atamos ahí van se ve estoy mostrando las dos cámaras estoy grabando para el programa ahí bien atadito bien atadito arriba bien atadito ahí quedó ahí quedó y ahora lo mojo acá en el chimichurri ven ahí como vemos ahí está ahí está mi forma de encarnar le pongo de vuelta el chimichurri esto tiene atún tiene aceite aceite de la fritanga del pesquerrey ahí está tiene un poco de power car tenemos acá vemos que no se vuelve a dar nada apretamos tiramos vamos a tirar a dos cámaras miren miren dónde voy a calentar agua porque hay mucho viento la morocha les cuento la pesca hasta ahora nada ni yo ni los de al lado ni los de más allá nada estamos al lado del río como nos gusta eso sí entonces ahora vamos a tomar unos mate andan unos cachorros unos perros no vuelve y se corren se corren se están corriendo y unas galletitas que tengo ahí y veremos qué pasa acabo de cambiar carnada están intactas estaban igual como las había puesto en carne igual de la misma forma y tiré las dejé más sueltas esta vez más nylon vieron que no las tengo en la apoyacaña como va parada la caña la tengo costada y la dejé más suelta en nylon una más cerca y una más lejos la pesca es así gente hay idea que pescamos mucho y hay que nada hoy parece que es uno de esos días de nada bueno gente me metí un rato no sé qué hora es 3 menos 10 3 menos 10 hasta ahora nada cambié las carnadas nada calenté el agua había viento así que las calenté ahí atrás como vieron en la caja los muchachos sacaron un camalote recién un junco los de allá tampoco están recogiendo a ver si veo algo nada se ve que anoche sopló el viento fuerte porque está el agua acá afuera vieron como están las cañas ahí que hay agua pero bueno nada bueno esta cambié la de bike link con una sola abrazolada por esta de tres abrazoladas cortas porque si no la otra también sería medio enroscadita y aquella también la cambié y puse una de una sola abrazolada pero pegada al plomo no pasa nada gente lo intenté señores dos días nada ni un bagre ni un pesquerrey ni nada la pesca es así espero que sepan entender no siempre se pesca hay que mostrar todo gente nos vemos saludos buena pesca para todos 流 la pastra no 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 Acá, veo parte del instrumento, el consejo de abajo Y la puchina que iba para allá pegada, ¿te acordás? Bueno, pero ahora es eso, es como una idea